Shalom, este es Rafael. Tenemos que usar el sendero de la plegaria, el arma de la plegaria, para vencer la mala inclinación. El rey David en los Salmos todo el tiempo dice a Hashem pidiéndole que lo ayude a vencer contra sus enemigos espirituales y seres humanos. Todos los días la mala inclinación se va a levantar contra ti con más fuerza para tumbarte, pero tú te vas a levantar con más fuerza todavía le vas a decir a Hashem ayúdame Padre, ayúdame hoy a acercarme a ti. Y le vas a decir a la mala inclinación yo soy hijo del creador del universo y me quiero acercar a mi papá, a Hashem, me quiero acercar a él. Por más que pase tú puedes acercarte a Hashem. La mala inclinación te va a poner en la mente pensamientos como que caíste, wow hiciste este pecado, que malo eres, ya no tienes solución. No le hagas caso. Te va a poner en la mente, wow tu alma es una alma sencilla, tú no tienes un alma elevada, mira a todas estas personas que tienen esas armas tan grandes y mis armas tan pequeñas. No. La mala inclinación, mientras más sediente y mientras más pruebas te ponga, quiere decir que tú tienes un alma bien elevada. Porque mientras más la alma es, mientras más la alma es elevada, más fuerte te va a tratar de dar la mala inclinación, por tumbarte. Porque no quiere que esa alma tan exaltada se pegue a Hashem, se acerque al creador del universo. Tú tienes un alma bien elevada y la mala inclinación lo sabe y te quiere separar de Hashem. Tú no puedes permitir que la mala inclinación te gane la pelea. Tú tienes que levantarte con el alma más fuerte, la plegaria, y acercarte a Hashem. Tu alma bien elevada, y tú eres hijo del creador del universo. ¡Hasta, Koubarouk!